Bueno, y así se baila la cuerda Tú quisieras ser gaiota y volar, volar, volar Tú quisieras ser gaiota y volar, volar, volar Tú quisieras ser gaiota y volar No hay que encontrar, si no les puedo olvidar, por eso es que te iré a buscar, quisiera estar abierta y volar, 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 quisiera cerrar la luna y volar, volar, volar. No hay que encontrar, si no les puedo olvidar, volar, volar, volar. No hay que encontrar, si no les puedo olvidar, volar, 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 quisiera cerrar la luna y volar, 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 volar. Volar, 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 quisiera cerrar la luna y volar, volar, volar. No hay que encontrar, si no les puedo olvidar, volar, 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 volar. Quisiera cerrar la luna y volar, 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 quisiera cerrar la luna y volar, volar, volar. No hay que encontrar, si no les puedo olvidar, por eso es que te iré a buscar, quisiera cerrar la luna y volar, volar, volar. Quisiera cerrar la luna y volar, 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 volar. Quisiera cerrar la luna y volar, volar, volar. ¡Gracias! ¡Gracias!